¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos acá en un nuevo video y como pueden ver, esta Ferrari, para los que seguramente ya vieron el review, lo hicimos hace unos pares de meses, las probamos de escala 1 en 12, la Ferrari F175 del año 2022, de Formula 1, y para los que recién están viendo este video, este autito de fábrica, anda así como van a ver ahora, bajada va muy bien, yo creo que este auto con más potencia y una buena dirección va a poder hacer bastante, y ahora van a ver que esto anda así, así que si, como les prometí en ese video, hice la actualización a esta Ferrari, que se las voy a mostrar ahora paso a paso, tiene dirección proporcional, el acelerador también es proporcional, o sea, antes vos tocaba un botón y iba para adelante, para atrás, derecha, izquierda, de un solo golpe y encima lo hacía horrible, ahora da placer verlo andar, y bueno, ahora sin más que agregar, pasamos a ver todas las modificaciones que le hice, paso a paso, y todo lo que hace falta para hacerle. Bueno, para arrancar, ¿se acuerdan toda la electrónica original que tenía el auto? La saqué toda, pero lo único que sí nos sacrificaría sería el motor, ahora procedemos a desarmar el tren trasero. Acá podemos ver el conjunto de engranajes del auto, tiene un diferencial que desde ya le digo que es de una basura, acá está el encaje de donde va este motor de 24 milímetros, y si le queremos poner otro motor como estoy haciendo yo, tenemos que ir y empezar a cortar, hay que cortar bastante el auto para hacer la modificación. En este caso le puse un motor de 20 milímetros, el original es de 24 milímetros. El motor original no es malo, solo que quería unos sin carbones, lo malo del auto en sí es la electrónica que está muy limitada, el motorcito original sí se la banca para más potencia. Realmente la electrónica original es una basura, por eso compré una controladora, en este caso una brushless, para motores sin carbón, pero ustedes tranquilamente pueden dejar el motor original y poner una controladora, quien sea para motor a carbón, y se van a ahorrar muchos pesos. Yo por gusto personal estoy poniendo una de la marca Hobbywing, pero si le quieres poner una a carbón, vienen unas muy simples y económicas que te voy a dejar acá en la imagen para que tengas una referencia. Lo que sí, esta te viene con un montón de accesorios, cosas para la instalación, calcomanía, la verdad que es una de las mejores marcas, ya la tengo en mi Traxxas Slash y es un lujo. Y lo primero que le voy a hacer a la controladora es volarle el conector Tamilla, que la verdad no me sirve para nada, le voy a poner XT60, pelamos los cables, los enrollamos, y ahora pasamos a ponerle un poquito de estaño para que después asiente ahí en el conector una vez que pongamos calor mientras soldamos, y que haga una unión excelente. Y ahora ubicamos los cables en el conector de la batería, fijémonos bien que esté positivo y negativo bien colocado, y lo soldamos, y después procedemos a ponerle el termo contraíble con un poquito de calor con el encendedor, y ya tenemos la conexión lista para la batería. Ahora bien, para colocar la controladora tenemos dos posiciones, tenemos esta que vemos en imagen, o si no otra donde está ahí colocado el receptor, pero tenemos un pequeño problemita con esto. El problema es que yo quiero poner la controladora acá porque la verdad es lo que más me conviene, pero tenemos ahí esa protuberancia que tenemos que hacer volar, yo la voy a hacer volar con un mini torno de corte, pero háganlo con lo que tengan, una pinza o algo, háganlo lo más prolijo posible, o si no, hagan la otra posición. Ahora como pueden ver encaja ahí perfecto la controladora, pero con una controladora carbonera que es más chiquita, no creo que tengan este problema, este en caso de ponerle una como esta. Recuerden que el motor que pusimos es más grande, y si queremos poner el soporte original de batería, vamos a tener que también ponernos a cortar acá. Y acá tenemos la abertura para que no toque el motor, y ese pedacito de plástico que ven ahí, yo lo voy a guardar para más después. En mi caso yo no voy a usar el porta batería, pero les paso esto para que lo hagan, y también van a tener que hacer una abertura medio grande para que pueda pasar el conector de la batería. Amigos, ahora vamos a la parte que realmente importa, que es como ponerle un servo de calidad a este auto que realmente doblaba terrible. Había un video de un chico que tiene un Mercedes de Fórmula 1 similar a este, que tenía un archivo en 3D y nunca lo facilitó, bueno que se vaya a la mierda, yo por mi parte agarré y corté, me arriesgué, y la verdad que me quedó bastante, bastante bien, así que ahora les voy a mostrar cómo fue el que hice. Como pueden ver, abrí de más la cajita, pero bueno, esa fue la forma para que el servo quede alineado de forma correcta con el bracito que va directo a la dirección. Ahora procedemos a desclavar y acá van a ver que ya quedó colocado, quedó bien encajado. Tengo ahí una marca de referencia que ya les voy a mostrar, que es de donde empecé a cortar, ya tiene ahí el bracito original del servo, que lo tuve que rebajar un poquito para que encaje en el brazo de dirección del auto. Quedó firme, no se mueve por nada, le puse ahí una cinta doble faz para que apriete del todo una vez que ajuste y trabe. Y acá les presento el nefasto sistema de dirección que tenía, obviamente corté de todo porque ahí calzaban estos engranes, pero miren, ahora ya tiene un servo hecho y derecho. Como el cable es largo, ahora procedo a meterlo ahí en la cajita del excedente que queda, así emprolijamos, y vean acá donde tiene la trabita, a partir de adelante de esa trabita, ahí les recomiendo que empiecen a cortar para que el servo entre perfecto. La verdad que calculé y me quedó bastante bien. Y al quedar el servo un poco sobresalido, también tuve que modificar un par de cositas, rebajar de algunos lugares para que quede perfecto una vez que encaje la carrocería del auto, pero sin mayores complicaciones, prueba y error, y todo quedó como si fuera de ahí. También eliminé el sistema de alineación manual que trae el auto, como pueden ver ahí al costado del video, tenía ahí un piquito que hacía ese tope, y también eliminé ese piquito y le da más ángulo de dirección a las ruedas. Y como les dije hace un rato, no voy a utilizar el soporte puerta batería, pero la única contra de esto es que sostiene la tapita de acá de abajo del fondo plano para que no se vaya para arriba, pero le voy a encontrar solución con dos plastiquitos que corté de hace rato, justamente de ese lugar para pegarlo y evitar que esto se vaya para arriba y quede la tapa perfecta. Y acá podemos ver el receptor que ya está colocado, la controladora, bueno, todo lo más prolijo posible, que nada apriete ningún cable una vez que pongamos la carrocería, tenemos que corroborar muy bien eso. Y algo que me olvidé de decirles que tuve que sacrificar fue el interior del auto, que era un buchecito y el volante, la verdad que valía la pena sacarlo porque esta Ferrari, a diferencia del otro modelo de esta marca, no traía lo que es el casco del piloto, que es algo que queda muy fachero. Estaba muy comprometido para poner la controladora, la batería, como pueden ver ahí queda muy apretado, así que tuvimos que sacrificarlo y la verdad que valió la pena. Y acá ya la tenemos armada, ahí recuerden que tiene la trabita de seguridad para la batería, yo la dejo abierta intermedia y puedo abrirla tranquilamente sin tener que sacar el destornillador. Creo que quedó claro que por el tamaño de la batería no uso el soporte original que trae el auto, pero la verdad que así como está, va de lujo. Antes que me olvide, le muestro la radio con la que lo estoy usando, es una radio de 2.4 GHz de Hobby, tiene una potencia grande, ya saben, el auto, así que con esta radio yo puedo regular más o menos el acelerador acá, un tercio de lo que es la potencia real, digamos, para poder usarlo, para cuidarlo de los engranajes y todo. Este ultra regulable, así que nada, pónganle cualquier radio que tenga radio y receptor para conectar toda la electrónica y obviamente que sea de 2.4 GHz en lo posible para que tenga muy buen alcance el autito. Y en cuanto a la batería, estoy usando una de dos celdas, 7.4 voltios, que creo que es lo suficiente para usar el autito. Así que ahora vamos a probar el auto, les voy a mostrar cómo anda y bueno, lo único que me queda pendiente es colocar bien el interruptor que tengo que ver bien el lugar donde va a ir ubicado, mientras por ahí va sueldito. Voy a probar la batería. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y como nos podemos dar cuenta la velocidad del auto mejoró bastante comparado a lo que andaba antes Así que punto a favor ahí y la maniobrabilidad también muy buena Ya vamos a hablar un ratito más después de eso ¡Ay! Está sonando feo Como les dije mientras estaba haciendo las modificaciones lo peor del auto es el diferencial Acá se ve que ya está destruido así que opté por bloquearlo luego de esto Así que ya saben para la potencia que maneja bloqueenlo Como acaban de ver uno de los problemas que tiene el auto es que no tiene suspensiones Atrás es totalmente fijo y adelante sí flexa un poquito por el tema de que tiene los bracitos plásticos Pero por ahí agarra una piedrita o algo un desnivel y el auto se descontrola Así que hay que tener mucho cuidado con eso Pero no se dejen asustar con este problema de la suspensión porque el auto con todas las modificaciones que le hice quedó excelente Dobla, frena, acelera, todo de manera proporcional es lo que realmente debería ser este auto de fábrica Así que con esta mejora va sí o sí de bien Realmente espero que este video le haya servido para orientarse si es que lo quieren modificar Si es que no lo tenéis y lo queréis comprar también es una linda opción para tener Es un auto realmente muy hermoso y ya saben no hace falta ponerle el motor que yo le puse Dejando el original y cambiando la electrónica quedaría un golazo Así que nos vemos en un próximo video amigos ¡Suscríbete al canal!